Buenos días. Bueno, creo que vamos a empezar con un pirín de retraso, pero ya está. Como se suele decir en estos casos, estoy muy contento de estar aquí, pero en mi caso especialmente porque yo empecé a trabajar en la universidad, en esta universidad, entonces siempre es agradable volver, es un poco volver a casa. Hola, soy Jesús y hoy os voy a hablar de algo que no es muy tecnológico. Entonces, en un contexto tan tecnológico como esto del TechFest, pues espero que os interese. Porque la idea es justamente contar a los tecnólogos, a la gente que nos dedicamos a hacer tecnología, cosas sobre las que no siempre pensamos porque no nos han hablado sobre ellas en la universidad ni muchas veces hablamos tampoco cuando estamos hablando con otros desarrolladores. Pero, sin embargo, son fundamentales, porque sin saberlo nos hemos convertido en los que estamos diseñando la sociedad del futuro. Y no es algo de lo que en general seamos conscientes. Tenéis una copia de las transparencias ahí abajo, y lo digo porque tienen bastantes enlaces que os puede que os sigan, porque solamente voy a tratar de motivaros cosas que están ocurriendo. Creo que todas o casi todas las conocéis, lo único que quizás no las hayáis visto juntas. Espero que os aporte algo el punto de vista, sobre todo. Pero si os interesan estos temas, os aconsejo que echéis un vistazo después al menos a alguno de los enlaces o simplemente busquéis por vosotros mismos, porque en realidad hay mucha información sobre esos temas. Como os decía, en realidad lo que quiero dedicar unos minutos a hablar hoy es de lo importantes que somos para la sociedad profesionalmente y lo poco que nos damos cuenta de ello. La base de todo esto es, si habláis con la gente que no son tecnólogos, que no son ingenieros, parece que la tecnología fuera como la lluvia. Hoy llueve, saco el paraguas, pero no puedo hacer nada por evitar que llueva. Sin embargo, la tecnología la hacemos nosotros, la hacemos las personas. Podría ser de otra manera. Si no nos gustan los efectos que tiene, podríamos cambiarlos. Pero socialmente no hablamos de ello. Hablas con los partidos políticos, hablas con la gente que toma decisiones, hablas con la gente que organiza el discurso social, por decirlo de alguna manera, y no son en general temas que estén en la agenda. De vez en cuando sale alguno puntualmente y casi siempre fuera de contexto. Sin embargo, las decisiones tecnológicas que estamos tomando en esta década es muy probable que vayan a influenciar toda nuestra vida y la de nuestros hijos mucho más que casi cualquier otra decisión política que se está tomando. Y vosotros lo sabéis porque estáis creando esta tecnología. Desde ese punto de vista es muy importante entender la tecnología desde dos lugares muy diferentes. Todos estamos acostumbrados a entender que la tecnología nos permite hacer cosas nuevas. Y es completamente cierto. Pero la tecnología también nos limita. Porque nos da un marco de cómo se pueden hacer las cosas y qué cosas se pueden y no se pueden hacer. Algunas veces desde formas, digamos, muy estúpidas. Por ejemplo, si tú estás en Facebook, tú puedes decir me gusta esto. Pero tú no puedes decir odio esto. Eso no es que sea ni bueno ni malo en principio, pero marca una forma de interacción. Y eso quiere decir que hay ciertos tipos de interacciones que se pueden dar en el mundo real y en Facebook no se pueden dar. Y alguien ha diseñado eso, queriendo o sin querer. Pero lo cierto es que cierta tecnología nos limita en que podemos hacer ciertas cosas y no podemos hacer otras. Por supuesto, este es un ejemplo estúpido y muy tonto y que se podría cambiar muy fácilmente. ¿O no? Porque en realidad, una vez que has empezado a usar una tecnología, como Facebook, por ejemplo, los que estamos en esta sala tenemos muy poco poder para cambiarla. Y es algo justamente de lo que voy a hablar después. Solamente por la forma como está diseñada, no podemos cambiar la interfaz que nos da. Y si hay cosas que no nos gustan, no se adaptan a nuestra forma de ver el mundo, a nuestra cultura, a cualquier otra cosa, no tenemos posibilidad de cambiarlas. Porque vienen ahí, es como si estuvieran grabadas a fuego sobre una piedra. Pero no lo están. Es tecnología, es software, no son más que bits. Los podríamos cambiar y los podríamos haber hecho de cualquier otra manera. Pero nadie nos ha consultado a todos los usuarios si realmente eso es lo que queremos. Y nunca hemos discutido socialmente si eso es lo que nos interesa. Y luego viene y hay gente que habla de que si las noticias que van en Facebook son correctas o no son correctas, si la gente pasa bulos o no los pasa. Y en realidad muchas de esas cosas puede que tengan que ver no con cómo los humanos utilizamos la red social, sino con cómo está diseñada la red social. Porque hay cosas que permite y cosas que no permite. Además, todo esto ocurre en un entorno muy concreto, un entorno técnico, pero también legal y económico. Y la parte legal y económica son muy importantes, porque al final son las que nos están marcando. La parte económica, los incentivos, y la parte legal, las limitaciones, llamémoslas, no tecnológicas. Pero que pueden limitar mucho también, como iremos comentando dentro de un momento. Y como os decía antes, todo esto no suele ser parte del debate social. La gente no habla de esto tomando un café. Y en general ni nosotros mismos. Es muy raro encontrar conversaciones donde gente que somos ingenieros, que estamos haciendo tecnología, nos pongamos un poco a reflexionar si las cosas podrían ser de otra manera. No simplemente si las vamos a hacer, sino si podrían ser simplemente de otra manera. Y mucha gente, repito, incluso gente de los que estamos aquí en la sala, tiendes a pensar que el marco tecnológico es así y hay que adaptarse a él y punto. Y repito, lo hacemos nosotros. Es la parte que más nos cuesta darnos cuenta. Es completamente artificial. Podría ser de otra manera. No hay ningún problema en ello. Entonces, hoy toca un poco hablar de estas cosas. Gracias por haber venido. Voy a empezar con unos ejemplos. Creo que los conoceréis la mayoría. Pero verlos desde 10.000 metros de altura, tratando de juntar todas las piezas de un puzzle. Primero, todos entendéis en esta sala seguramente que los servicios de comunicación se pueden diseñar de varias maneras. Puedo tener servicios centralizados. Hoy día, la mayoría de los que usamos son centralizados. Twitter, Facebook, los Hangouts, Skype, WhatsApp, Telegram. Todos estos servicios son centralizados. Hay un proveedor y yo me tengo que contactar con él para hacer cualquier cosa. Normalmente, de forma completamente transparente, vía una app en el móvil, por ejemplo. Pero, en la práctica, ese solo proveedor es el que está haciendo todo y, además, no interopera con otros proveedores. Si yo tengo un amigo que está en Telegram y otro que está en WhatsApp, les tengo que mandar dos mensajes. No hay forma de mandarlo a WhatsApp y que de alguna manera llegue a Telegram. Bueno, sí hay, porque nosotros sabemos hacer cosas raras y puedes hacer un bot que lo saca de aquí y lo mete para allá. Pero no es lo normal y la mayoría de la gente no lo puede hacer. Pero daos cuenta que ese no es el único modelo de comunicación posible. De hecho, todos conocemos un modelo de comunicación alternativo que funciona muy bien también, que es el federado. Es el del correo electrónico, por ejemplo. Toda la gente le pide su dirección de correo electrónico y le manda su mensaje y le llega. Y da igual que su proveedor sea Google o la Universidad Carlos III o yo que tengo un ordenador en mi casa que hace de MTA. El caso es que el correo llega, porque el correo está diseñado para funcionar así. Es un sistema donde hay muchos proveedores del servicio que están diseñados para interoperar entre ellos. Y podemos construir los servicios de esa manera. Y daros cuenta por un momento que las redes sociales podrían ser de esa manera. De hecho, hay implementaciones de esa manera. Sin embargo, no las estamos usando. Y en el último caso, tenemos la comunicación completamente extremo a extremo. Tenemos tecnologías relativamente novedosas algunas, como URTC, donde podemos hacer todo esto sin proveedores. Tenemos diseños de sistemas P2P de comunicación desde hace mucho tiempo para poder hacer todo esto. Daros cuenta que son radicalmente distintos y tecnológicamente son posibles. Al menos para cierto tipo de problemas. La cuestión es, estas tres soluciones tecnológicamente nos pueden parecer relativamente similares. Al final, ¿qué más da? Yo tengo un mensaje y se lo mando a la gente. Sin embargo, las consecuencias de cada una de ellas, desde el punto de vista social, son radicalmente diferentes. Para empezar, como os podéis imaginar en las de arriba, pues tengo que tener ese servicio con esa empresa. Imaginaros que la empresa no me quiera dar el servicio, por los motivos que sea. Por ejemplo, imaginaros que un día os borran vuestra cuenta de Google, porque la empresa quiere borrarla. No tiene ninguna obligación de daros el servicio. De repente, pues te quedas fuera de muchas cosas que están ocurriendo. O elegir cualquier proveedor que queráis. Eso es imposible en el caso del correo electrónico. No es que sea difícil, es que es imposible. Si nadie te quedará el servicio, hasta te puedes montar tu propio ordenador. Pero seguramente vas a encontrar, porque hay miles de proveedores de correo electrónico. Y en el último caso es que ni siquiera necesitas proveedor. Necesitas arrancar el navegador y las cosas funcionan simplemente. Claro, si lo pensamos desde ese punto de vista, empieza a pensar los aspectos que socialmente nos pueden interesar más. ¿Qué servicio se controla mejor? Si yo quiero decir, este contenido quiero que vaya por las redes sociales y este contenido no quiero que vaya. Sea yo una empresa, sea un estado, da igual. ¿En cuál de los tres es más fácil de hacerlo? Imaginaros en cuál de los tres se puede innovar mejor. Lo que os decía antes, no me gusta la interfaz del servicio de Facebook. ¿Qué puedes hacer tú individualmente para mejorarlo? Pues probablemente nada. En los sistemas federados tú puedes diseñar tu sistema de correo electrónico si quieres y va a interoperar bien. Y en los sistemas P2P no digamos. Puedes hacerlo completamente desde cero si te interesa, mientras respetes los protocolos y trabajes con él. Y el último, ¿cuál se puede adaptar mejor? La adaptación es fundamental para que funcionen las cosas en un sistema real. Daros cuenta que estoy hablando de adaptación en todos los casos. No solamente adaptación, que también es importante a las características personales que tenemos cada uno. Por ejemplo, a nuestra cultura o a nuestras discapacidades. Sino la adaptación en general de la forma de cómo funciona el sistema, por ejemplo, cuando interopera con otras cosas. Por ejemplo, con la Internet de las cosas. ¿Quién controla eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, en cada una de las tres decisiones tecnológicas que tenemos antes, esto funciona de forma radicalmente diferente. Y por lo tanto, lo que estamos definiendo es un modelo de cómo la sociedad va a poder interactuar con ese servicio. Y cuando hemos decidido, por ejemplo, que WhatsApp es la forma como nos comunicamos, hay cosas a las que hemos renunciado. Y algunas cosas quizás muy importantes. Por supuesto, se puede hacer innovación todavía, pero ya tiene que ser disruptiva. Ya tiene que ser que alguien venga con otra red que sea tan buena como esa y que además a los usuarios les interese cambiarse a ella. Porque recordar que todas las cosas que usamos socialmente, las usamos socialmente. Y eso quiere decir que hay grupos de personas tomando decisiones simultáneamente que luego son muchas veces muy difíciles de cambiar. Una vez que todos tus amigos dan una red social, es muy difícil cambiar eso. Y quien tiene esa red social te controla a ti y controla a tus amigos. Y eso puede que no te importe para nada. O puede que sí, que algún día descubras que eso es importante. Otro caso que está empezando a ocurrir y que va a ocurrir durante los próximos años cada vez más. ¿Quién controla el software de mi coche? Y alguien puede decir, ¿y qué me importa a mí quién controla el software de tu coche? El software de tu coche en un momento va a decidir si te mata o no te mata. Porque va a salir por una autovía, se te va a cruzar algo delante y va a tener que decidir si pega un frenazo que a lo mejor te mata o si se lleva por delante lo que haya, que puede ser una vaca o una persona. Y a lo mejor no tiene tiempo de decidirlo y tiene que tomar una decisión de qué hace contigo. Y el software va a tener que tomar esas decisiones de alguna manera. Y ahora se está hablando mucho de ello y de la ética que tenga todo eso y demás. Pero al final daros cuenta que el coche se puede diseñar para que nunca te mate por encima de todo o para que sí lo haga. Y puede ser una decisión social o una decisión de un fabricante. Y probablemente sea una mezcla de las dos cosas. El asunto es, ¿tú querrías un coche que te pueda matar? Sobre todo teniendo en cuenta que tú podrías cambiar ese software, porque tú eres tecnólogo y lo sabes. ¿Sería razonable permitir que la gente lo cambie? Este es el tipo de decisiones que vamos a tener que tomar en los próximos años. Y que van a tener que ver, entre otras cosas, con cómo sea el software de los coches y cómo se gestione. Pero hay otras cosas mucho más tontas, por ejemplo. ¿Tú quieres que el software de tu coche te trace por dónde estás yendo o no? ¿Te importa eso o te preocupa? ¿Vas a poder deshabilitarlo si el fabricante quiere hacer lo que sí? Porque el fabricante te va a explicar, claro, si yo te trazo voy a poder localizar dónde estás. Si tienes una avería voy a llamar no sé qué, no sé cuántos. Y de paso vas a ver por dónde vas para todas las cosas. Vas a ver dónde compras, vas a ver dónde duermes, vas a ver dónde no duermes, etcétera, etcétera. Te va a controlar bastante más que tu madre. Y a todos nos preocupa que nos controle nuestro padre y nuestra madre, probablemente. ¿Queremos eso? ¿Lo vamos a poder evitar? Daros cuenta que aquí hay un marco que por un lado es económico y por otro lado es legal, que nos va a llevar a eso, a que nuestro coche sepa en todo momento dónde estamos. Y se lo esté diciendo probablemente a varias empresas, no solo al fabricante. Probablemente a la compañía de seguros también. Muy probablemente a quien tenga contratado el servicio de mantenimiento. Y quizás a no se sabe quién más. Por ejemplo ahora, ¿cuántos de vosotros sabéis cuántas empresas saben que ahora estáis sentados aquí? Pensadlo un momento. En realidad, el principal problema es no lo sabes. Puede que sea ninguna, porque eres tan poco útil para la sociedad que a nadie le importa. Pero es muy probable que haya decenas de empresas que ahora mismo pudieran decir que tú estás sentado aquí. Y eso, de nuevo, te puede importar o no importar, pero para mí el problema no es que a ti personalmente te importe. El problema es que nunca nos han preguntado. Y que si por lo que sea me importa, es muy difícil hasta darme cuenta de ello. Y vosotros os podéis dar cuenta de las implicaciones que tiene cuando en el móvil esa opción que te dice para mejorar los servicios y no sé qué, no sé cuánto, ¿te importa que de vez en cuando mandemos tu localización? Y cuando a eso le das sí o le das no, mucha gente no sabe ni siquiera a qué le está dando sí o no. Y no sabe que eso quiere decir que el móvil cada 15 segundos va a mandar un punto de localización al menos a una empresa. Que además tiene permiso, porque se lo has dado tú para compartir esa información, venderlo, llaman también, con otras quizás decenas de empresas que le interese esa misma información. Y mucha gente ni siquiera tiene la formación necesaria para entender que cuando le está dando eso, que sí, en realidad está diciendo todo esto. ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con el consentimiento informado? Tanto se habla ahora con los temas de los bancos y las hipotecas y no sé qué. Pues es muy difícil encontrar que eso sea, digamos, razonable. Fijaros otro extremo que desde mi punto de vista como tecnólogo me sorprende especialmente. Hemos considerado tan normal no poder modificar el software que tiene un teléfono que cuando llegó a iOS, hace ya unos cuantos años, aquello parecía un aire fresco enorme. Claro, mucha gente que ha estado aquí, sois jóvenes y no sabéis cómo era la situación hace 10 años con respecto de los móviles. Eran unos ladrillos donde no podías cambiar absolutamente nada. Ahora puedes instalar aplicaciones, puedes borrarla, eso parece el paraíso. Sin embargo, las condiciones de iOS son, solo puedes instalar en tu móvil que tú te has comprado las cosas que Apple haya probado. Incluso si las has hecho tú, incluso si son solo para ti, incluso si por supuesto el teléfono y el programa es tuyo. ¿Es razonable eso? Pues alguien puede decir, sí, porque eso me ayuda en seguridad, en no sé qué, en no sé cuántos. Y de hecho, así te lo explican y así está diseñado. Pero ahora vuelvo a pensarlo otra vez. ¿Es razonable? En otros ámbitos lo habríamos aceptado. Tú habrías aceptado que un fabricante de maletas te diga que puedes meter en la maleta y que no. Y tuvieras que firmar una licencia de calzoncillo blanco, no, porque eso es una horterada. Pues a lo mejor sí, a mucha gente no le habría importado y habría firmado esa licencia si la maleta tiene buen precio y tiene una manzanita por detrás. Pero a lo mejor habías pensado, jo, ¿y por qué tengo que firmar esa licencia y por qué tengo que llevarme esa maleta? Y cuando además no tienes a lo mejor tantas alternativas. Si alguien duda, que se lea la licencia de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Sois desarrolladores y quizás alguno hayáis firmado la licencia y todo, porque hayáis hecho aplicaciones. Otro tipo de cosas. ¿Quién decide qué podemos ver en la red? Uno puede pensar, pues lo decido yo, porque yo cojo mis aplicaciones, hago las cosas que yo quiero, veo lo que me interesa y lo que no me interesa. Estos datos son ya de hace bastante tiempo, los he mantenido para que veáis que la cosa no es nueva, pero todos los meses salen noticias de estas. En 2010, Apple decidió en un momento quitar 5.000 aplicaciones de la Pestor, más o menos. Porque en principio ofendían su licencia en unos apartados donde habla de, bueno, pues fundamentalmente, por decirlo en términos que en España probablemente podemos entender por nuestra historia, ofenden el buen gusto. Entonces, entre las cosas que ofenden el buen gusto había, por ejemplo, muchos periódicos. ¿Motivo? Salían mujeres desnudas en portada. En Alemania en aquel momento eso era habitual. Se cepillaron casi todos los periódicos alemanes. No digo que esté bien o que esté mal, no me entendáis mal. A lo mejor aquí podemos dar un consenso, no es bueno poner mujeres desnudas en una portada. Pero no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es de que una empresa en California decidió si un periódico en Alemania se podía ver o no se podía ver porque había tal o cual cosa en la portada. Y es más, otra de las cosas que se cepillaron fue viñetas políticas. Hubo una aplicación que lo que tenía era viñetas políticas y donde es difícil saber incluso por qué se quitaron de ahí. Y las volvieron a poner porque el que las llevaba había ganado un pul y se quejó y se las volvieron a poner. Pero si hubiera sido uno de nosotros, por lo mejor no la habían quitado y las habían quitado. Y protesta por ello. Desde mi punto de vista el problema no es que una empresa haga estas cosas. El problema es que las pueda hacer. El problema es que cuando deciden qué aplicaciones están montando o no están montando en su app store, si lo juntamos con que solamente lo que está en el app store es lo que yo puedo instalar, en el fondo lo que están decidiendo es lo que yo puedo ver y lo que no puedo ver. Y obviamente eso influye en el discurso social, político, de cualquier tipo que queráis. Y estamos viendo el comienzo de ello. Recordad que llevamos 10 años con estas cosas. Imaginaros lo que puede hacer un Estado totalitario con estas cosas. O imaginaros lo que puede hacer una empresa con ambición de dominar el mundo, como los malos de las películas. Entonces, daros cuenta que no tenemos en principio por qué confiar en que eso se haga de una manera, salvo que lleve el control, digamos, democrático habitual, por el que tanto hemos peleado en otros aspectos sociales. Imaginaros que alguien ahora en España decide, quitamos un montón de cosas de los kioscos. Ha pasado hace una semana y hay gente que le parece muy bien y hay gente que está todavía protestando por ello. Entonces, nos parece razonable que alguien lo pueda hacer en no sé dónde, nos vamos a enterar siquiera. Este es un ejemplo que me ha parecido muy interesante. Voy a poner un minuto del vídeo nada más. Las tetas de las mujeres, los pezones puntualmente, son censurados en algunas redes sociales. Incluso, si lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables. Las de Enrique. Hola, empecemos. Parate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mirá las tetas en busca. Bueno, sin entrar en cuestiones estéticas y ningún otro tipo, lo importante de este anuncio es, si el anuncio hubiera seguido con una mujer, habría estado censurado en YouTube. Punto. Con independencia de que en este caso concreto, pues esto tenga una finalidad bastante interesante. Y con independencia de que en muchas culturas tampoco habría pasado nada en realidad si hubiera estado hablando de cualquier otra cosa. En realidad el problema que tenemos es que hay una empresa que está decidiendo, de acuerdo con su política de uso y no sé qué, qué se puede ver y qué no se puede ver. Quizás matizado por lo que digan los jueces, porque de vez en cuando alguien en alguna parte del mundo puede venir y poner una demanda, porque en mi país es ilegal no sé qué. Pero, de nuevo vuelvo al problema, desde mi punto de vista, no es que esto se haga, no se haga, que este vídeo se pueda poner y que tengan que buscarse formas tan curiosas de explicar cómo se hace un análisis mamario. Sino el problema es, ¿por qué hay alguien decidiendo si estas cosas se pueden hacer o no hacer? Alguien sobre el que yo no tengo ningún control. Ninguno. Entonces hemos vuelto, aparentemente, a una situación como la que teníamos hace años, donde había alguien que decidía, somos gente inexperta, pequeños, no sabemos decidir por nosotros mismos, y alguien nos tiene que explicar qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos ver. Y tenemos una tecnología que permite hacerlo. Porque daros cuenta que todo esto está ahí simplemente porque la tecnología lo permite. No hay nada ilegal en mostrar eso ahí. De hecho, muchos países tienen leyes específicas para que esas cosas se puedan hacer. Y, sin embargo, tecnológicamente se puede evitar. Bueno, hay muchos ejemplos. Algunos son bien conocidos. Por ejemplo, páginas de FEMEN, que quizás sabéis, son estas activistas, que van mostrando los pechos en protesta. Bueno, pues en redes sociales varias veces se les ha cerrado cuentas por promover la prostitución, aparentemente. Google Safe Search, si quizás lo tenéis activado sin saberlo, os está filtrando contenidos que se consideran, digamos, de mal gusto, con distintos criterios. Podéis entrar en tu página de configuración de Google y activarlo o desactivarlo. Pero mucha gente lo tiene activado y ni lo sabe. Y salen resultados raros a veces cuando buscas según qué cosas. Y, bueno, desde hace tiempo sabemos que hay al menos varios gobiernos que están tratando de enterarse de todo lo que hacemos. Y eso no es una cosa hipotética. Hay gente que todavía piensa que eso es como una película de 007. Eso es absolutamente real. Hay datos absolutamente claros de cómo se está haciendo. Se conoce la tecnología, cómo se hace. Y al menos se sabe hace tres o cuatro años hasta dónde se podía y no se podía llegar. Y se puede llegar muy hasta el fondo. Y no solamente es un estado, son varios. Y si pensáis por un momento en lo que pueden hacer las empresas en las que tenéis vuestros servicios, luego os tenéis que fiar de que no lo están haciendo. Pensad por un momento en las empresas que tengan vuestro servicio de correo electrónico. Todas las cosas que pueden saber de vosotros. Y luego pensar que a lo mejor no lo están haciendo. Hay casos todavía más curiosos. Amazon en un momento dado borró libros de Kindle porque aparentemente estaban infringiendo propiedad intelectual. Para muchos usuarios la sorpresa fue que Amazon podía borrar libros de su Kindle que ellos habían comprado. Libros que habían comprado. Y libros que quizás estaban leyendo. O sea, se puede venir y directamente actuar a ese nivel. Hay gente que se sorprende cuando les dices que tienes estadísticas de cuánto tiempo pasas leyendo una página en un libro. Y es así. Entonces, calcular los perfiles tan majos que se pueden hacer de la gente. Si yo sé qué libros está leyendo y cuánto está gastando en cada página para leerlo. Facebook maneja nuestros datos personales. Y creo que no hace falta hablar de más porque se ha mencionado mucho. Pero es quizás más preocupante para mucha gente que te cierran una cuenta y punto. Y no puedes protestar siquiera porque ni siquiera estás pagando por el servicio. En la mayoría de los casos te cuesta muchísimo recuperarla. Y como os decía antes, imaginaos que alguien te cierra tu cuenta de elige la red social que quieras. O elige la empresa que quieras. Sin duda te iba a causar unos cuantos problemas hasta que te pudieras recuperar de ello. Y bueno, luego hay otras tecnologías, hablando de otras cosas, que por ejemplo pueden impedirnos instalar cierto software en nuestros ordenadores. O al menos hacerlo muy difícil. Entonces, como os decía antes, el problema... Yo no creo que sea el que las empresas hagan estas cosas. Las empresas simplemente tienen un marco legal y un marco económico. El marco legal les dice qué pueden y qué no pueden hacer. Y estas cosas son perfectamente legales. Y el marco económico les dice cuáles son los incentivos para lo que hacen. Y tienen incentivos para hacer este tipo de cosas. Entonces las hacen. No es más. El problema yo creo que no es de ellos. Ellos simplemente se aprovechan de lo que hay. El problema es que se puedan hacer. Es que la tecnología permita esas cosas y que socialmente no hayamos hecho nada con las herramientas que tenemos. Ocurre cierto también que las herramientas que tenemos, digamos las herramientas tradicionales, que son herramientas legales, son difíciles de aplicar aquí. Pero las herramientas tecnológicas no tanto. Y por último, quizás lo principal es que socialmente esto como que no está en la agenda. Preocupa muy raramente. Y como os decía antes, y esta es una opinión muy personal desde luego, pero mi impresión es que si te pones en 2050 y piensas en cómo va a vivir la gente en 2050, las decisiones tecnológicas que se van a tomar en los próximos 10 años les van a influir mucho más que casi cualquier otra decisión económica, política, social que vayamos a tomar. Porque van a marcar el propio discurso social, el propio discurso político. Y van a decidir que ciertas cosas puedan ocurrir o no puedan ocurrir. Y lo estamos viendo ya cómo funciona, por ejemplo, a nivel de elecciones. Entonces, ¿de qué te va a servir en un momento dado tener elecciones libres si la forma como se maneja la información para esas elecciones va a estar completamente controlada? Y no me entendéis mal, no quiero decir controlada por una mente oscura, no sé qué. No, controlada por una cierta forma de cómo son las cosas que hace que ciertas opciones tengan más posibilidades que otras. Punto. No estoy diciendo que nadie vaya ahí con una agenda oculta. Pero al final el efecto que tiene sobre ti como persona acaba siendo el mismo porque el resultado es no se decide lo que queremos todos colectivamente, se deciden otras cosas. Pensad en el mundo de los asistentes personales, que está solo empezando. Son cosas estupendas. De repente viene, tengo que ir a esta tarde al aeropuerto y me avisa, me avisa ahora y me dice, oye, vete saliendo ya, que hay un atasco en la M40 y tal. Estos son ejemplos reales. Si alguien está utilizando estas cosas, te vienen con esas. Ahora, pensad por un momento lo que tiene que saber de ti ese cacharrito para poderte decir esas cosas. Y cómo tiene que estar mirando toda tu información. Obviamente lo sabes, en alguna parte de atrás de tu cabeza lo sabes. Y en alguna parte de atrás de tu cabeza sabes que todo eso está almacenado, probablemente en almacenamiento frío, medio frío, medio caliente, en alguna parte del mundo. Y que alguien, que si alguna vez le interesa, lo puede recuperar. Y a lo mejor lo está recuperando ahora mismo. Entonces, no es curioso, no es interesante. Y entonces pregunto, ¿es la única forma como podemos diseñar esta tecnología? Entonces resulta que, por ejemplo, tecnologías alternativas, donde el procesamiento de los datos no se hace en la nube, se hace en tu propio dispositivo. Y tú lo controlas, y tú controlas qué sale de aquí y qué no sale de aquí. Porque el problema no es que tenga un programa sabiendo sobre mí. A mí no me importa nada que un programa sepa cosas sobre mí. Lo que me importa es que ese programa no lo controlo yo. Si yo controlo el programa, yo sé qué hace el programa, qué información saca, qué información no sale, no me preocupa nada. Ahora, si lo que ocurre es que para que un programa haga algo, primero lo tengo que dar yo toda mi información privada, a lo mejor me preocupa más. Entonces, hay visiones alternativas. Es solamente para comentar muy rápidamente cómo la tecnología se influye. Recordar lo que contamos al principio. Todas estas cosas son posibles, o la mayor parte de ellas, porque tenemos servicios centralizados. Solo con que los servicios fueran federados, las cosas cambiarían ya radicalmente. Y no digamos si fueran P2P. Simplemente no habría esos puntos de control que hay ahora. Ni habría esa necesaria uniformidad de cómo tienen que ser las cosas, con independencia de lo que queramos. Podríamos diseñar tecnologías de formas mucho más diversas, si eso nos interesara. Y ahora mismo estamos en una sociedad, o perdón, en un momento tecnológico donde eso es perfectamente posible. Los dispositivos que hay más almacenamiento, más capacidad de cómputo, consumen menos. Podemos tener programas en nuestros móviles que hagan prácticamente todo lo que hacen los programas en la nube, o al menos gran parte de ello, o al menos podemos diseñarlos de forma que se minimice la información que compartimos. Pero recordar de nuevo el entorno económico. No hay incentivo en general para ello, porque además queremos aplicaciones gratis. Y si las aplicaciones funcionan en nuestro móvil, son gratis, no hay incentivo para que alguien las monte. Cuando alguien las monta, sí, cuando las montas en la nube. Estamos pagando, y eso lo sabéis todos. Sabéis el dicho ese, si voy a un sitio y no sé qué venden, es que me están vendiendo a mí. Y pensadlo un momento, es normal, hay empresas que tienen que pagar facturas a final de mes. Y lo que quieren es tus datos, porque saben que con esos datos los pueden, como se dice ahora, monetizar. ¿Qué quiere decir? Pues al final los convierto en dinero, obviamente. Y los incentivos van por ese lado. Y todas estas cosas no son casuales, ni son el fruto de mentes malignas que quieren controlar el mundo. En mi opinión, a lo mejor las hay también, no digo que no. Pero simplemente es el modelo de incentivos que tenemos. Pero ahora, si nos centramos por un momento en el mundo tecnológico, repito, podríamos haberlo diseñado de la otra manera, y también tenemos incentivos para ellos. Por ejemplo, el incentivo de, yo quiero mantener mi propia información, es muy fuerte. Pero por ahora no lo ha sido suficientemente. En mi impresión, quizás porque no reflexionamos socialmente sobre ello, y debido a eso no le damos la importancia que tiene. Porque en otros ámbitos le damos muchísima importancia. La gente pone cortinas en su casa por algo. Y sin embargo, luego, las mismas cosas que pones por cortina, las subes las fotos a la nube. Pensad un momento en las fotos que habéis subido a la nube. Y pensad si una sola de ellas alguna vez os pondría como muy colorado. Y pensad que esa foto está por ahí ahora. Pensad un momento, en algún disco duro, en algún sitio, en alguna parte del mundo, esa foto está allí. Y cada uno de vosotros sabéis a qué foto me refiero. Hay varias tendencias que también son importantes. La principal probablemente es esta que he mencionado ya, del código y la ley. Hasta hace unos años, la regulación fundamental que teníamos en las sociedades era la ley. La ley dice que podemos y que no podemos hacer. Y tú te puedes tratar de escapar o no, pero tenemos mecanismos para que la gente en general no se escape. Y de alguna manera todos tenemos en la cabeza, bueno, pues la ley, sobre todo en las sociedades democráticas o supuestamente democráticas, pues no la hemos dado entre todos. Pero el código, o sea, la tecnología, no se está limitando hoy día tanto o más que la ley. Muchas de las cosas que os he comentado antes son perfectamente legales, pero no las podemos hacer porque el servicio, la empresa, lo que sea que nos da esa tecnología, la he diseñado de forma que eso no se pueda hacer. Por ejemplo, tú podrías cambiar el software de tu coche de arriba a abajo si quisieras, y además sabes hacerlo probablemente, pero te va a costar mucho, porque está diseñado para que sea muy difícil de hacer. Además hay medidas legales que probablemente te lo impedirían, pero tú eres ingeniero, te las podrías saltar si quisieras, o incluso podrías discutir, darte una ley que impidiera que esas limitaciones legales estuvieran ahí. Y aún así no podrías cambiar casi seguro el software de tu coche. Y no digamos ya a alguien más o menos normal. Y daros cuenta que cambiar el software de tu coche quiere decir todo sobre tu coche. No sé si estuvisteis muy al tanto de las noticias cuando hubo uno de estos últimos huracanes que hubo por Florida, donde hubo una noticia que a mí me sorprendió mucho porque decía Tesla ha dejado que los coches de tal modelo suyo tengan autonomía de unas 20 millas más o algo así. Entonces para mí la sorpresa no fue que Tesla, claro, hay un huracán, eso puede depender vidas humanas, el asunto es ¿por qué están limitando en 20 millas la autonomía de esos coches todo el resto del tiempo? Y claro, obviamente hay un switch en el software que lo puede hacer. Entonces hay dos cosas curiosas. Primero, que eso exista. Y segundo, que eso te lo puedan habilitar y deshabilitar remotamente. Imagínate qué uso se te puede ocurrir para eso en muchas cosas si tú quieres controlar lo que hace o lo que no hace alguien. Y no nos pongamos ya en si un día quieres causar un accidente. No digo que eso se pueda o no se pueda hacer y hay leyes que lo impidan y todo lo que queráis. Pero el asunto es ¿por qué necesitamos eso? ¿Para qué queremos ese tipo de cosas? ¿Por qué están ahí puestas? Cuando el coche es mío, lo he pagado con mi dinero. Bien, hay un libro muy interesante que os aconsejaría que le echaré un vistazo a Dolores Lessig que se llama Code, bueno, Code versión 2, versión 2, es la versión actual, que te explica justamente, es desde un punto de vista muy legal, porque él es abogado y te lo cuento desde un punto de vista muy legal, pero es muy interesante porque te explica un montón de situaciones donde el código hoy día, en nuestra sociedad actual, nos está limitando tanto o más que la ley. Y es más, es el código el que nos está poniendo el marco. Si uno piensa en cómo ha evolucionado, por ejemplo, la legislación alrededor de Internet, en realidad no ha sido una legislación que hemos pensado un día cómo debería ser Internet, sino ha sido al revés. Dado cómo es Internet y cómo son los servicios de Internet y no sé qué, ahora vamos a hacer una regulación alrededor de ellos. Y recordad lo que he comentado al principio del todo, para mucha gente la tecnología es como es, punto, no podría ser de otra manera, les cuesta mucho imaginar que las cosas podrían ser de otra forma. Por lo tanto, acabo legislando lo que tengo y acabo legislando alrededor de lo que tengo. Y además, normalmente la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Entonces, ¿cuántas oportunidades nos estamos perdiendo debido a eso? ¿Cuántas cosas que nos interesaría poder hacer no estamos pudiendo hacer? Y quizás hay otra tendencia que me parece también muy importante, no sé si tanto como la anterior, que es esta idea del ordenador de propósito general. Todos los que hemos estado en el mundo de la informática o de las tecnologías de información en los últimos 50 años, damos por supuesto que hay un ordenador donde yo puedo ejecutar lo que me dé la gana. Es mi portátil o es mi ordenador personal o es el ordenador mainframe de hace 40 años. Pero yo puedo ejecutar lo que me dé la gana, nadie me va a limitar ahí. Sin embargo, los móviles durante mucho tiempo no han sido así. Y los móviles ahora casi están volviendo a no ser así, desde ciertos puntos de vista al menos. Pero ahora pensar en que los ordenadores y los móviles y tal son una pequeña parte de los ordenadores con los que vamos a vivir en nuestra sociedad. Pensad por un momento en las lavadoras. Y uno dice, ¿las lavadoras? Las lavadoras cada vez tienen más ordenadores. Y donde digo lavadora, digo la mini-pimer o digo el coche, o digo la televisión, o digo elige el dispositivo que te dé la gana. Todo eso lo controla software. ¿En cuántos cacharros de esos puedes decidir tú que software va? ¿Y en cuántos puedes hacer tú lo que quieras con el cacharro? ¿Qué quiere decir eso? Que los ordenadores ya no están siendo ordenadores de propósito general, donde yo puedo ejecutar lo que me dé la gana como me dé la gana. Y yo puedo cambiar lo que me ha dado el fabricante y poner otra cosa. Que es lo que uno puede hacer con su portátil, por ejemplo. No, ahí tengo lo que viene. Y si no me gusta es muy difícil cambiarlo en la mayoría de los casos. Y si hace algo que yo no quiero es muy difícil cambiarlo. Y si hay incentivos en el mercado para que lo tenga, va a ser muy difícil que yo encuentre un fabricante que no me lo dé con eso puesto. Porque hay incentivos fuertes en el mercado para hacerlo. Y por ejemplo, si te vas a comprar un móvil y quieres un móvil que sea escrupuloso con tu privacidad, te va a ser muy difícil encontrarlo. Porque hay mucho incentivo en el mercado para que no lo sea. Y eso no quiere decir que una empresa pudiera venir y tratar de tener un nicho de negocio, y las hay, tratando de respetar tu privacidad. Simplemente quiere decir que es muy, muy difícil. Hasta el punto de que probablemente los que estamos en la sala, a lo mejor cinco o seis personas sepan el nombre de un móvil que yo me podría comprar y estar con seguro de que esto no va a llevar fuera del móvil nada de información que yo no quiera. Resumiendo un poco todo esto, y es el título de lo que al principio teníamos en la charla, la tecnología no es neutra, nos lleva hasta un cierto mundo. Y nosotros somos tecnólogos, sabemos que podría ser de otra manera. Yo creo que nos conviene reflexionar un poco más y tratar de reflexionar con el resto de la gente que no son tecnólogos y a los que esto les cuesta mucho más conocer. Yo lo veo un poco como la responsabilidad, por ejemplo, de los médicos, cuando hablan de salud pública. Y cuando nos han explicado a todos, a toda la sociedad, oye, es que es conveniente lavarte las manos de vez en cuando. No seas guarro, lávatelas. Lávatelas porque te interesa a ti personalmente, vas a tener menos enfermedades, pero le interesa a toda la sociedad porque nos vamos a transmitir menos enfermedades también. Y durante muchos años ese tipo de recomendaciones nos han servido para tener vidas mucho más largas, probablemente mucho más que muchos otros avances de los que hemos tenido. Como tecnólogos, mi impresión es que tenemos una responsabilidad similar. Tenemos una responsabilidad de explicarle a la sociedad, oye, tienes todos estos problemas, eres una persona adulta, puedes tomar decisiones sobre tu vida, decide también sobre esto. Y si luego decides que tu privacidad te importa un pimiento, perfecto, pero que sea porque lo has decidido así. Y si tú decides que es bueno que tu coche te mate en ciertas situaciones, está bien, todos tomamos decisiones de ese estilo, pero que sea porque lo has entendido y en algún momento dado has dicho, sí, eso es razonable, porque hay males mayores y eso no ocurre. Deberes para casa. Ahí os decía que os cogierais las transparencias. Algunos lo conoceréis. Esta es una serie de links de Google que controlan qué sabe Google de ti y qué no sabe. Y en algunos Google es una empresa relativamente transparente, aquí comprada con otras. Si, por ejemplo, Google te está trazando, tienes ahí la historia de cómo te ha trazado. Si alguno lo habéis habilitado en el móvil, sabiéndolo sin saberlo, entrar en uno de estos enlaces, creo que es el segundo, y puedes ver dónde estabas hoy, a esta hora, hace un año. Y exactamente, fijaros lo bueno que es, y claro, no es raro, utiliza la información de localización de tu móvil, ¿no? Entonces, puede que lo tengas activado, puede que no. Si no lo tienes activado, incluso yo te aconsejaría, activalo durante una semana, porque es muy, muy instructivo ver luego eso, sobre todo cuando lo ves un año después. En cualquier caso, es solamente un ejemplo. Muchas empresas tienen cosas de este estilo, y ya digo, Google es probablemente de las más transparentes. Si quieres saber algo parecido en Facebook, te va a costar mucho más. Entonces, echar un vistazo y ver qué cosas, o más bien, ver parte de las cosas que una empresa sabe y no sabe sobre ti, y piensa ver cuando tú has decidido que ese dato en concreto te parecía razonable que estuviera ahí. Solamente como un ejercicio tonto. Y ya para terminar, de propina, recordar esto que comentaba antes del ordenador. Esta máquina maravillosa, que permite hacer un montón de cosas, que permite que puedas poner cualquier programa en él, que los programas pueden hacer un montón de cosas, ya sabemos, pero además podemos instalar en cualquier programa, podemos construir cualquier programa, podemos compartir cualquier programa. Técnicamente sabemos que todo esto es así. Y además, hay que tener en cuenta que el software es un tipo de conocimiento, pero es un tipo de conocimiento muy especial, porque es un conocimiento que funciona. Por ejemplo, a mí cuando me explicaron programación, por primera vez me lo explicaron con analogía esta de las recetas de cocina. Tú haces un programa y el programa es como la receta de cocina, va viniendo la forma de hacer un plato. Si tú sigues esas instrucciones, tú haces el plato. Pero con el tiempo me di cuenta de que el programa de ordenador es mucho más que una receta de cocina, porque es que el programa de ordenador hace el plato él solo. Tú lo pones a funcionar en un ordenador y te hace el plato. No tenemos algo parecido todavía con las recetas de cocina. Hay gente que está tratando de conseguirlo, pero todavía no lo tenemos. Sería estupendo, yo quiero un bacalao al pilpil, no tengo ni idea, pero le doy a este botón y me sale el mejor bacalao al pilpil del mundo. Con los programas tenemos exactamente eso. Yo no sé hacer mapas de geolocalización, pero yo ahora llego al coche, le doy a un botón y me lleva a donde me dé la gana con un mapa estupendo y con una aplicación estupenda. Y no tengo que saber nada de todo eso. Por eso el software es conocimiento que funciona, conocimiento en acción. Pero le hemos puesto unas limitaciones increíbles socialmente. Lo de antes es todo lo que se podía hacer. Y ahora, si os fijáis, cada cosa que se podía hacer la hemos limitado. Y hemos dicho, no se puede, no se puede, no se puede. O al menos hemos dado control a la gente para que se pueda. Por ejemplo, limitaciones al uso. Si tú te compras un programa, te miras la licencia y ves qué puedes y qué no puedes hacer con él. Muchas veces te sorprenderías. Pero limitaciones al entendimiento. No me dan el código fuente del programa, no puedo saber cómo lo hace. Limitaciones a la distribución. No se lo puedo pasar a un amigo, es ilegal. ¿Cómo lo llaman eso? Piratería. No me digáis. De verdad, si os haces los nombres. Los piratas eran esta gente que iban por el Pacífico y por el Atlántico, matando gente, violando gente. ¿Lo llaman así, de verdad? Pues fijaros. Bueno, pues eso es lo que podemos hacer con la distribución. Los programas no son más que información, los podemos copiar muy fácilmente. Pues lo hemos dejado en, eres un pirata si lo haces. Y limitaciones a la modificación. Yo soy ingeniero, yo soy desarrollador, yo puedo cambiar un programa que no me gusta cómo funciona o que está funcionando mal. No puedo. Legalmente no puedo. Entonces, uno piensa, bueno, pero esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? Hay muchas ventajas también debido a eso. La sociedad ha decidido que esto sea así. Nos hemos dotado de este marco legal. Entonces, es conveniente que eso sea así. Bueno, en realidad, si lo pensamos un momento, los que estamos en esta sala, ¿por qué hemos aceptado estas limitaciones? Muy poca gente piensa que esto tenga que ver con algún tipo de equilibrio entre ventajas y desventajas y esto es el mejor de los mundos posibles o no sé qué. Habrá gente que sí y, desde luego, se pueden tener discusiones muy interesantes. Pero mi punto no va por ahí. Algunos de los que estéis aquí pensaréis que ese marco está bien y algunos pensaréis que ese marco está mal. Para mí lo interesante es, algunos pensaron que la cosa podía ser de otra forma. Hace mucho tiempo ya, en los años 70, años 80, hubo gente que empezó a pensar, ¿y si todo eso se pudiera hacer? Y vamos a construir un marco donde todo eso se pueda hacer. Y nació el mundo del software libre, que lo pensó el software. Y hubo gente que pensó, convendría que el software nos pudiera empoderar y para que eso ocurra, para que la sociedad sea de una cierta manera, el software tendría que funcionar con unas determinadas reglas. Uno de los primeros documentos filosóficos lo tenéis ahí, si a alguien le interesa echarle un vistazo. Y si lo leéis, digamos, con ojos inocentes, de cómo era la gente en los años 70 y en los años 80, ves que lo que dice es muy interesante. Luego ya todos estamos hartos de realidad y las cosas son quizás de otra manera y no sé qué. Pero tratarlo de verlos con unos ojos, digamos, de niño, que alguien dice, hombre, pues es que todo lo que cuenta aquí, en mi opinión al menos, pues es que es como bastante cierto. Luego ya sabemos que las cosas no son así, luego viene el mundo real y luego llueve, pero leedlo con tranquilidad y dices, jo, pues estaría bien vivir en un mundo así, ¿no? Bueno, pues hubo gente que creyó que se podía y diseñó un software donde justamente, lo sabéis todos, puedes mejorarlo como quieras, puedes cambiarlo, puedes distribuirlo, está bien visto que lo hagas, de hecho, porque es parte del modelo. Y nadie te va a llamar pirata por copiar un programa de software libre, al contrario, te va a decir, jo, me estás ayudando, gracias. Daros cuenta que esta gente cambió el mundo. Cambió el mundo porque toda nuestra infraestructura hoy día está basada en software libre. La internet funciona con software libre, la nube funciona con software libre, los coches casi están empezando a funcionar con software libre también. Está por todas partes. Y nos ha permitido muchas innovaciones tecnológicas que muy probablemente no habrían ocurrido sin ese modelo. No sin las aplicaciones en sí, sino ese modelo donde, por ejemplo, cualquiera puede innovar. Eso ha sido fundamental para que muchas de estas aplicaciones se desarrollen. Y eso ha sido porque unos señores en los años 80 pensaron que otra realidad era posible. En un momento donde todo el mundo decía, no, tenemos que ir hasta esto porque la industria se tiene que desarrollar, es imposible desarrollarla sin prohibir todas estas cosas. Hubo gente que dijo, no, podemos desarrollar una industria todavía más potente si hacemos caso a todas estas libertades. La cuestión desde mi punto de vista no es si tenían razón o no tenían razón. Yo creo que la tenían, pero otros podrían pensar lo contrario. Pero para mí la diferencia es, estos señores eran fundamentalmente tecnólogos y decidieron en un momento dado, podemos cambiar la realidad. Y lo trataron de hacer y lo consiguieron. En mi opinión eso es algo que podría estar ocurriendo a todas horas. Cada vez que vemos cualquiera de las cosas que hemos visto hoy que no nos gusten, o cada vez que cualquiera de vosotros vea, oh, pues esto podría ser de otra manera, normalmente como tecnólogos podemos hacer cosas a medio, a corto, a largo plazo, que ayudan al menos a que las cosas cambien. Y si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, porque nadie más lo puede hacer. Entonces es muy importante darse cuenta que en este caso concreto la realidad cambió. Hay más casos. Y cada uno de esos casos nos da una lección de cómo en un entorno específico un agente cambió la realidad. Y la cambió de la tecnología. Y con esto volvemos a lo que os decía también al principio de este rato, que era nosotros somos los que estamos haciendo la sociedad del futuro. No nos lo creemos, ni nos importa, ni nos preocupa, pero somos los que lo estamos haciendo de verdad. Nosotros, colectivamente, el millón de personas en el mundo que estamos desarrollando, software, estamos decidiendo cómo va a vivir la gente en el año 2050. Lo estamos decidiendo cada vez que escribimos una línea de código. Pero no nos damos cuenta siquiera de ello. No nos preocupa, no nos importa. Y eso es preocupante. Desde mi punto de vista. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Quería preguntar si crees que está cerca el que se imponga una educación para todos estos temas de responsabilidad con tus datos. Yo creo que va a depender, en gran medida, como decía antes también, de los que estamos aquí. Quiero decir, la discusión que tiene la gente que no es tecnóloga sobre la privacidad es muy mala, en mi opinión. Es muy de blanco o negro. ¿Sabéis, por ejemplo, toda esta polémica que ha habido hace unos años con las cookies, que es el motivo por el que vemos en todos los sitios web este mensaje donde nos dice ¡Hay cookies, ¿verdad? ¡Sí, vale! Si sabéis un poco del web, además, sabéis que hay muchas formas de coger información sobre cómo está navegando y tal, y las cookies son solo una de ellas, y las cookies muchas veces se dan para muchísimas otras cosas. Y hay muchas aplicaciones que simplemente no pueden funcionar sin cookies. Pero todo lo que conseguimos, o todo lo que digamos consiguieron en el mundo, entre comillas, legislativo, es ese anuncio que hay ahí. Entonces, en mi opinión es, si nosotros no participamos activamente en ese debate, yo diría que es imposible que llegue a una situación razonable. Y daos cuenta que la privacidad no es más que algo que tenemos que aprender a manejar, y probablemente se está redefiniendo. Yo no quiero decir en ningún momento que todos los datos tengan que ser privados, que no... No, quiero decir que es algo que deberíamos decidir entre todos, nada más. Y a lo mejor la importancia que yo le doy a mi privacidad, pues es diferente de la que da alguien de 15 años ahora, que ha habido en otro mundo, de otra manera, y... Pero creo que si no participamos nosotros concretamente en ese debate, incluso si no lo promovemos, es muy difícil que el debate lleve a algo útil. Pero es mi opinión personal. Gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Solamente quería comentar, no voy a preguntar, es que hay un libro que se llama El filtro burbuja, que es muy conocido, que donde claramente se dice que la personalización en las búsquedas por parte de Google, de Facebook, al final, pues te están dando la ventana que ellos quieren. Y es un problema bastante serio. Sí, es otro ejemplo de cómo la tecnología está llevándonos hacia un cierto tipo de realidad. Que, repito, puede ser muy interesante para mucha gente también, pero que nunca hemos reflexionado sobre ella como sociedad. Y ha habido momentos sociales donde hemos buscado tecnologías justamente para evitar esas burbujas. Pero hoy día las tecnologías tienen muchos incentivos, tanto de las empresas como también personales, porque todos queremos, cuando yo quiero hacer una búsqueda, quiero que me dé lo que yo quiero encontrar. Y eso también hace, colabora mucho esta burbuja que tenemos todos cada vez más alrededor. Pero socialmente a lo mejor no es lo que nos interesa. Sin embargo, muy poca gente es capaz incluso de saber que este problema existe. Con lo cual, pues es difícil discutir sobre él. Pero sí, es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues no tenemos tiempo para más preguntas, así que muchas gracias a todos por haber venido. Y al comienzo.